La ley no escucha al pueblo paloma que tenga razón, que no, que no, paloma, no, que así que no trabajo yo, que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación, la fuerza de los hombres paloma siempre será la unión, que no, que no, paloma, no, que así que no trabajo yo, que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos paloma justicia y libertad, pero la paz tú eres y con ellos no estás, que vuelas con nosotros paloma, paloma, paloma de la paz. Vuela paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo.